Sin cuento, no hay amor Abrazada a mi almohada, Aladino me hizo volar Noche a noche, con su alfombra, ay cuánta magia debió usar Ir de viaje, enriquecer, lo pensaba el buen Simba El marino, que en la tierra ahorró ganó y perdió más de una vez Cuántos salidos, de los labios de papá Sabidurías, que te incitan a soñar Seres de antaño, que te ayudan hasta hoy A distinguir la línea que hay entre el bien y el mal Entre el bien y el mal Los ladrones son cuarenta, eso dice Alibaba Y en sospechas, en el mundo poco más de ellos saben ya Cuántos que a cereza dieron la libertad Que la salvaron a morir al despertar Simples historias, que te alientan a seguir Hacia el futuro, y el cuento no acaba ahí Eh, 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 no, 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 yeah, yeah Bueno señores, donde es que que acaba el cuento Que no, que el cuento no acaba ahí Eh, repítelo otra vez Que no, que el cuento no acaba ahí Cada niño, cada hombre, tiene derecho a soñar Oye, busca la felicidad Que no, que el cuento no acaba ahí Cuentos te contaré, para que vivas de nuevo Pa' que no pierdas papi la fe Que no, que el cuento no acaba ahí Ya lo seguro te digo, si quieres soñar de nuevo Mira, para la felicidad Que no, que el cuento no acaba ahí No, que el cuento no acaba ahí Ay, quiero escuchar un cuento de esa boca particular Oh, 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 sin un cuento la vida no te sabía nada Gracias a la vida que me dio tu amada Ay, mira, no puedo parar Oh, 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 sin un cuento la vida no te sabía nada Lucha contra el dragón, oye dice sin bajar Cuarenta ladrones que te traigo pa' gozar Oh, 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 sin un cuento la vida no te sabía nada Mira, haz pie y no mires a quien Y tú verás que todo va pa' atrás de nuevo Oh, 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 sin un cuento la vida no te sabía nada Vaya, suena Lucha de metales Oh, 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 sin un cuento la vida no te sabía nada Oye, que tiene que sonar Mira como dice Oh, 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 sin un cuento la vida no te sabía nada Son las fábulas de ayer que hoy se hacen realidad La vida no te sabía nada Llegar a tu príncipe encantado, eso decía mamá La vida no te sabía nada Sabidurías que a ser esada salvaron al despertar La vida no te sabía nada Que la alegría con oro, señores, ya no se puede comprar La vida no te sabía nada No, no, no Que no, que el cuento no acaba ahí No, 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 no